No sé qué tienen las palabras Las flores, llorona, las flores del campo santo No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Ay, de mí llorona, llorona, tú eres mi chunca Ay, de mí llorona, llorona, tú eres mi chunca Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca A un santo Cristo de fierro De fierro, llorona, mis penas le conté yo A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró Ay, de mí llorona, 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 de un campo lirio Ay, de mí llorona, llorona, de un campo lirio El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di Ay, de mí llorona, llorona, llévame al río Ay, de mí llorona, llorona, llévame al río Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Tapame con tu reboso, llorona, upfront sard recompensa Tapame con tu reboso, Statistics,報oto, chỉtaели